Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Ni sisters, buen día, buena noche, buen aquí y ahora Estamos a través de nuestro canal Toltecayo Tenanagua Toltecayo Associación Civil Nuestro programa es Cema Anagua Unidad en la Diversidad Hay nuevas culturas mexicanos, jichimijas, obrludzavichas, mexicanas, mezcala, xochicalco Esta es la tercera misión del programa de Tula Así que, vámonos siguiendo. Tula, Semanagua, Unidad en la Diversidad. Presentación Creative Commons con fines de difusión cultural. Vimos esta tabla, como cada una de las culturas que hemos abordado durante este programa. Y ubicamos que la cultura denominada tolteca, por los académicos del siglo XX, se ubica en el pediclásico y también en el posclásico. Tiene ocupación también anterior a estos territorios. Y estuvimos precisando. Esta es la extensión cultural que tuvo esta cultura xicocotitla, porque tolteca somos todos los culturas olmecas, que también fue un concepto, los tolmecas se llamaron así, no se sabe. No se sabe ni qué escritura tenía. Entonces, en todo este rasgo, prácticamente en todo Anáhuac hay indicios y influencias de esta cultura xicocotitla o denominada tula. En este periodo epiclásico, bueno, pues esto fue la caída de Teotihuacán. De hecho, en Tula, como vimos en el video de Tula Chico, esa ocupación corresponde al periodo teotihuacano. O sea que, Xicocotitla fue fundada por Teotihuacán. Así es que, esa es la evidencia arqueológica, ¿no? Este es el Xicuco, que es la montaña que le da el nombre a este sitio tan especial. El Xicalco también floreció, como también lo vimos, con su esplendor. Las culturas de Huacusechas también tuvieron contacto en fuencias de Xicocotitla. La evidencia de esto es este Chilambalam, que se llama Chacmol en maya, pero ya precisamos, ¿no? Que Chacmol justamente es ese teo no rojo. Este personaje no tiene nombre en sí, pero probablemente sea este portador, este mensajero, este visión. Este sí es un Chacmol, una jaguar rojo. Entonces, pues, vamos a llamarle como tal. Este es el Chacmol en Chichen Itza. Esta pirámide que vemos es de influencia, Xicocotitla de Tula. Es prácticamente el mismo modelo de Tula, Xicocotitla, nada más que aquí se conservó de mejor forma. Este era el esplendor de Chichen. Así, muy semejante era la construcción en Xicocotitla, en Tula. En esta ciudad de los Atlantes también tuvimos oportunidad de apreciar como en Cacastla se da este edificio, también como el corral, en Tula Chico o Tula Viejo. Y Cacastla, bueno, con la influencia maya, ¿no? Sin embargo, ese tipo de construcciones, como vimos, tiene influencia atletihuacana y representa Ejecat Quetzalcóatl. Como quedamos, hicimos este recorrido con este palacio quemado, prácticamente muy semejante al palacio de las mil columnas en Chichen Itza. De hecho, tienen muchas, muchas semejanzas. Por eso también lo veremos en nuestra quinta emisión, la importancia y cómo se creó y se estandarizó en estilo maya toltec. Con estos Atlantes, que también vimos en el video, le llamaban cariátides, como si les llaman en griego, pues acá están. Pero, pues, no, ahí son, Atlantes son unos guerreros también. Vemos ahí más imágenes y en este proceso nos quedamos, ¿no? Vamos a seguir. También Cholula tuvo una influencia importante, destacada como Azuchicalco. Y la definición de Tula, que representa también un mito, ¿no? Nada más es esta ciudad, esta capital, Tula. O sea, Tula es toda capital en Anáhuac. ¿Por qué? Porque se creaban empalizadas en torno a las ciudades para dividir los espacios. Y con el paso del tiempo se identificó. Entonces vimos influencias de los Cachiqueles. Y nos quedamos en estas definiciones de Tolteca, ¿no? Que es el artista de la toltequidad, es la búsqueda de encontrar la libertad con la humanidad. Tolteca, aparte de esta raíz elusiva al Tule, a la estructura, a la rectitud, también significa marchar en común. Entonces, Toltecayo es el arte para vivir. Leímos estas frases de Guillermo Marín Bonifaz Nuño. Vimos el video hasta el 425. Y ahora, el enfoque de Tolteca se componía de fórmulas políticas, económicas y religiosas que permitieron el seno desarrollo de la sociedad. Se basaba en cuatro principios muy semejantes a los que erigen en otras hermosas religiones de la Tierra. Que eran, vamos a ver estos principios. Primera instancia, el Mesías o el Quetzalcóatl, sepiente emplumada. Segundo, la regla individual y social contenida en el Teomostli, o libro sagrado. Y el tercero, compromiso cultural y espiritual, es la Toltecayo, el arte para vivir. Y el cuarto, la iniciación, cuyo dipositario recibió el nombre de Maseguali, merecido por autosacrificio. En esta instancia, vamos a apreciar cómo hay un mensajero o un portador, que en este caso es Quetzalcóatl o Kukulcán. Y este libro sagrado, fue escrito en el año 34 por Wehman, libro de las generaciones, le llaman los mayas. Es el libro más importante de Anáhuac, de México. Tristemente, por fines políticos, por fines ideológicos, religiosos, fue fragmentado, destruido. En tiempos anteriores hubo esfuerzos por integrarlo, pero no fueron posibles. Entonces, Clavijero, conservando Teresa de Mier, entre otros investigadores, intentaron integrarlo, pero no fue posible. Hay un vestigio de este Teomostli, en la Biblioteca Nacional de Madrid, escrito en 1822. También, probablemente, ande por aquí en algún archivo olvidado, en alguna colección privada. Será cosa de buscarlos y los invitamos a buscar este Teomostli, libro sagrado. Bien, entonces tenemos el mensajero de la serpiente emplumada, en este caso, o mensajero de la divinidad, en este caso Quetzalcóatl. El libro sagrado de Teomostli, la Toltecáet, la filosofía o el arte para vivir. Y el Masehualistli, que cada persona tenga este merecimiento para integrarse. Y cada persona, cada Masehual, hombre o mujer, tenía la oportunidad, la facultad, en base a sus intentos, esfuerzos, convertirse en ese poseedor de ese grado de trascender a la muerte. Eso era antes y eso es ahora. Todos tenemos esa capacidad, según la visión tolteca. Tolteca, como hemos visto en las raíces, no nuestra visión étnica, que nos enseñan en la historia los antropólogos y los arqueólogos. En fin, este saber tolteca encarnó en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Para los toltecas, todos los hombres y mujeres somos Quetzalcóatl. Una conjunción tremenda de posibilidades. La tequidad es el modo de conducir ese potencial hacia el logro de un propósito supremo. Esto que representa, por muy extraño que pueda sonar, si como toda la gente, hombres y mujeres, homosexuales, bisexuales, lesbianas, puedan tener esa capacidad. En la tolteca yotas sí se veía que había respeto por la dignidad y por el género. No había esta división como lo tienen nuestras culturas occidentales. Esta perspectiva machista, o que en tiempos recientes se ha vuelto feminista, que en el fondo es un machismo también. Pero nos da también una visión diferente en el caso de los avatares o estos mensajeros en otras religiones, como el caso de Jesús de Nazaret, como en el caso de Buda, como en el caso de Mahoma. Pues eran personas que nos las muestran impecables, que nos las muestran como héroes, ¿no? Prácticamente, sin embargo, en la cultura originaria de Anáhuac, se ve como estos mensajeros de la serpiente emplumada tienden a caer en pecado. Pero no por eso deja de ser el factor, ¿no? El grado en el que alcanzaron su trascendencia. ¿Esto en qué sentido? El Quetzalcóatl, bueno, alcanzó este grado. El personaje que vamos a ver hoy, se llama Catepilzin Quetzalcóatl Nájitl. Fue una persona asombrosa y hay registro arqueológico y hay evidencias que hablan de su existencia, ¿no? De hecho, es científicamente verificable que Catepilzin Quetzalcóatl existió a Jesús de Nazaret. Pero bueno, vamos a ver cuál fue la historia de Catepilzin, pero él tuvo la oportunidad de llegar desde ese inframundo, de esa transgresión. Catepilzin tuvo la facultad de intentarlo, de levantarse, de emprender un camino y encontrar esa llama que lo propició, que lo elevó hacia consumir todos esos apegos, todos esos miedos. Catepilzin, a experimentar, a conocer, a compartir y por eso su culto y su adoración, su admiración permanece hasta nuestros días. Murió y resucitó también y prometió regresar y está regresando en este momento, en este Nicanay, en esta etapa en la que actualmente vivimos. Esta es una representación maya, la que vemos en pantalla, es de Yaxilán y apreciamos cómo la serpiente envuelve a este vocero, inclusive hace un gesto con las manos y sale y no es de que se lo esté comiendo la serpiente. Este no es una anaconda que se tragó este mayo, las anacondas están en la Amazonia, en Brasil. Entonces hay lecturas increíbles al respecto de cómo se malinterpretan estas lecturas. Esto nos habla de un simbolismo y el simbolismo alude a esta serpiente emplumada. Podemos apreciar la serpiente y las plumas que están acá, y cómo este personaje emerge de lo profundo en este proceso de transformación. Aquí también vemos esta espiral alusiva a este simbolismo que hay con Quetzalcóatl, Vulcán. Entonces, un aspecto remarcable y muy importante de la toltequidad es el refinamiento. En el antiguo México, además, se le exigía el cultivo de los sentidos. El término tolteca significaba en la primera instancia artista y por extensión persona culta. El diccionario del padre de Molina, como vemos, traduce el término tolteca como arte para vivir. Entonces, esta definición parcial étnica de la cultura tolteca, que es la cultura de los atlantes, la que está llena de algo, se borró y se borró muchos significados, muchas acepciones, ¿no? Tanto en las culturas del área náhuatl como en el área de los mayas, en este caso los quicheles, los quicheles, en la zona del Petén Itzá, en el centro de Guatemala, ahí a un costado de nuestro hermoso estado de Chiapas. Entonces, dedicaba un refinamiento, un cultivo integral, no nada más a tener fe y si pecas, rezas, dices tantas oraciones, te das golpes de pecho o latigazos y ya, ¿no? Era un culto, era un cultivo y por eso también la alusión a este centeo, a este grano de maíz que somos todos, este grano de maíz, a esta semilla, que en base a las experiencias, a los errores, a los aciertos, se va integrando, va experimentando, va llevando un registro de su experiencia de vida, conoce quién es, conoce su rostro, conoce su corazón y eso le permite...